Muy buenas tardes, hoy voy a dedicar una poesía titulada Yo soy perguana, yo soy perguana, perguana de corazón Yo llevo en la sangre, coraje, valentía y tesón Mi patria es la patria del Inca, la tierra del dios Sol La raza prodigiosa que América ensalzó Señores, en este suelo nacimos y por él debemos luchar En esta tierra crecimos, por eso la debemos amar Señores, yo soy perguana, hoy un pequeño cantor Por la paz y la justicia Y mañana una gran trabajadora en mi país ¡Gracias!